En la década de los años 80, no se hablaba de otra cosa que no fuera Janina Fagio, una 20 añera costarricense de melena ensortijada, de ojos claros y de figura espelta que eslumbraba a medio y el set de toda Europa, convivió con Julio Iglesias y supuestamente sedujo a Philippe de Unot provocando el divorcio de Carolina de Mónaco. Hoy esa joven es toda una lady británica y cuando digo lady me refiero en todo el sentido de la palabra. Ha participado en todas, casi todas las películas de su esposo, el famoso Ridley Scott, el productor de no menos de películas tan famosas como Tormenta Blanca o Aníbal, y también la famosa película Gladiador o Red de Mentiras. Así que hoy puede presumir de ser una doña, una doñísima, y ya poco recuerda de aquellas noches que pasó en la cama de Miguel Bosé. De hecho, en su libro, el de Bosé, Historia secreta de mis mejores canciones, Bosé revelaba que su canción Nena estaba inspirada en ella, en Janina. Pero también, si tú no vuelves, porque además de ser la mujer que más ha querido en su vida, también dijo en ese libro que fue con la que mejor estuvo en la cama. Y es que el cantante de Amante Bandido se ha enamorado mucho y de muchos, y no solamente lo demuestran las letras de sus temas, que a menudo muestran vivencias en sus relaciones, donde literal se ha enamorado de mujeres y también de hombres. Y eso le pasó también con Janina Fagio en los años 80, con la protagonista de nuestra historia, que literalmente se la quitó a Julio Iglesias. Y es que literal, antes de tener a Charlene de Mónaco y su carita melancólica, que nutre de especulaciones a la prensa, existió una latina llamada Janina Fagio, que hizo temblar a Mónaco. En Francia, la prensa rosa la nombraba la secretaria de Philippe Junot, y apuntaban a su cercanía como la causa última del divorcio entre Carolina de Mónaco y Philippe Junot. De hecho, se fueron a pasear ambos por el mundo. Esa sería la gota que colmó el vaso en la paciencia de los padres de la princesa. Para el recuerdo quedará su debut en La Fama del Mundo, cuando viajaba en un yate por el Mediterráneo con Philippe Junot, mientras el mundo se enteraba de que el empresario había firmado los papeles de su divorcio con Carolina. La joven decidió amortizar su popularidad arrasando de paso con Medio y el set Marbele en España. Pero entonces, ¿quién era este huracán tropical hoy entero? ¿Costarricense? ¿Y cuál es ahora su lugar en el mundo? ¿Qué hace? ¿Y cómo vive Janina Fagio? ¿Y si tú crees que solamente lo más relevante puede ser que está casada con el director de Gladiador, Riley Scott? Pues te cuento que no. Así que si quieres saber más de este huracán con ojos almibarados, que no apareciera en portada de revistas, junto a oficiales, a ricos, a cantantes y al jet set internacional. Parecía una princesa sin corona. Así que si quieres saber más, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007, en mi video es tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Nacida un 10 de septiembre de 1955 en San José, San José, Costa Rica. San José, hija de un abogado y político llamado Gonzalo Faccio Segreda, que fue canciller en varios periodos y embajador de Costa Rica en los Estados Unidos. Faccio se casó por primera vez con María Lilia Montejo, con la que tuvo tres hijos, y volvió a casarse en segundas nupcias con Ana Franco Calcia, madre de Yanina y de su hermana Ana Catalina y Carla. Así que Yanina se criaría entre Guatemala y Estados Unidos, ya que su padre tenía un gran puesto diplomático. Y ya desde la adolescencia comenzó a codearse con lo más granado de la alta sociedad norteamericana y también europea. Su sueño siempre fue ser actriz y estudió para conseguirlo. Además, habla cuatro idiomas, baila y toca a la perfección el piano. Pero hoy su historia verdadera comienza cuando tenía 24 años y se presenta ante el mundo como la secretaria de Philip B. Unard. Y él lo hace ver así. Así que Yanina Fagio llegaría a Turquía acompañada de su jefe, en el mismo momento en el que éste debería haber estado en la célebre gala anual de la Cruz Roja Monegasca. Una vez oficializado que Philip Yunov y Carolina de Mónaco se habían rendido, Yanina Fagio, la tercera en discordia parecía dispuesta a aprovechar al máximo su nueva vida al lado de Philip. Así que la joven no solo se hizo famosa por su capacidad para convertirse en el centro de atención de las fiestas del jet set, sino porque en el año 84 intentó abandonar España con más de 300 mil. Unos 300 mil dólares en la actualidad y los pensaba sacar en una maleta. Una vez que se dejó con Philip Yunov, encontró en Marbella un paraíso para lo que más le gustaba hacer en aquel momento, salir de fiesta, dejarse ver bien acompañada y de paso ganar dinero. La jet set de nobles y apellidos largos no estaba preparada para lo que se le venía encima. Con esta joven de umbral definió como permanentemente asombrada. En la noche de la Costa del Sol, Yanina lo mismo inauguraba discotecas, que cerraba bares, pero también era la anfitriona de elegantes torneos de polo, la sala de todas las fiestas y la que cobraba casi un millón de pesetas. En ese entonces, para estar en una fiesta u otra. Pero la fama definitiva le llegaría en el año 82, cuando los rumores de idilio con el ya divorciado Julio Iglesias se confirmaron. La diva se había establecido en la mansión de Miami del cantante. Fue entonces cuando le llegó el momento de presentar programas de televisión, protagonizar campañas publicitarias y exhibir al mundo que tras ese cuerpo había una cabeza pensante y bien amoblada, que hablaba cuatro idiomas, sabía bailar y tocar el piano. Y que sería actriz en algún momento. De hecho, consiguió un papel en corrupción en Miami, o sea Miami Vice, y debutó en la gran pantalla. Junto a Don Johnson. Con Julio Iglesias viviría casi cinco años, claro, sin formalizarse. Lamentablemente su sueño de ser actriz en la siguiente década, la de los noventas, no se dio, pues sus papeles siempre fueron incipientes. Sin embargo, Janina tenía ese sueño, esa picardía que cualquiera le gusta. Y su plegaria de sueños cumplidos alcanzó su cenit lo más alto, cuando en 2015 se casaba con Radley Scott. Hoy en día, Sir Radley Scott, lo que convertiría a Janina en una lady. Y él en un gentleman. Aunque se casaron en 2015, ya eran pareja desde los años 2000, a comienzos. Y es que literal, fue en el año 2000 cuando conoció al que sería su gran amor, el amor de su vida. Ridley, Ridley Scott. Ridley Scott, 18 años mayor que ella. Desde que se conocieron, él siempre le ha dado un par de minutos en sus películas. En todas, menos en American Gangster. Por ejemplo, fue recordada por su papel de la esposa de Maximus, o sea, Russell Crowe, en la película Gladiador, y fue la técnica en huellas digitales que trabajaba para Massenberger. En la película Aníbal, y fue la esposa de Hoffman, o sea, Russell Crowe, en la película Red de Mentiras. O la hermana de Saladino, en El Reino de los Cielos. O fue la dama de honor en Robin Hood. Así que cuando se casaba, en 2015, era la tercera esposa del cineasta. Y no solo eso, sino también hoy ha sido productora. Su estreno fue con Los Impostores. Y su última producción ha sido La Casa Gucci, en 2021. La película que produjo su marido, y que según Ridley, fue ella, Janina, la que le contó la historia de los Gucci. Durante el transcurso del rodaje de la película, Janina se hizo íntima de Lady Gaga, protagonista de la película. Así que ese huracán tropical, esa tormenta del Caribe, hoy en día, es una Lady británica. Su marido le reserva siempre dos minutos de pantalla por película, y ha desaparecido de las fiestas salvajes. Esas mismas que la vieron renacer. Pero las ha sustituido por las alfombras rojas de los festivales de cine. Lo que es mucho más elegante, que una película en Ibiza. Y aunque los hijos no han llegado, que es lo único que no ha podido conseguir, tener hijos. Así que si algún día tú has tenido sueños que parecen imposibles, pues recuerda a Janina. Que de asistir a fiestas salvajes, o ser amante de figuras famosas. Ya sea You Not, Iglesias, o José. Hoy es una Lady inglesa, toda una dama. ¿Y quién le quita eso? Pues nadie. Casada con un sir y millonario. Esa es Janina Facchio. Y esperamos que les haya gustado este interesante video. No sin antes decirles, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide darle click a la campanita. Y suscribirse, porque cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Suscríbete. 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 Suscríbete.